¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de CubeCraft, pero esta ocasión me encuentro en el servidor de CubeCraft por una razón que yo creo que la puse en el título, es demasiado intenso lo que pasó en CubeCraft, que neta entré, no sé si se quedó guardado el mensaje, pero escribí WTF, o sea, me quedé así, ¿qué pedo? ¿Cómo es que cambió así? Y bueno chicos, esto puede ser por dos razones, o puede ser por una razón muy buena, que lo dudo muchísimo, y por mi teoría de que es una razón muy mala. Ok chicos, ¿están preparados para ver esto? Seguramente lo habré puesto en la miniatura, pero pues, si no lo puse hay que meterle emoción al asunto. Recuerdan que el lobby de CubeCraft pues no tenía nada, ¿verdad? O sea, tú te metías aquí y luego le dabas a la brújula y ¡oh, sorpresa! ¡Ya no hay brújula! ¿Qué es esto? ¿Profile? No, a ver, ¿dónde están las modalidades? Ah, ¿la tienda? ¿Qué hacen las? ¿Qué hace la tienda de Tower Defenses, de Duke Island, de Skyward Shop, de Abil... ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? O sea, estoy en el lobby principal, ¿sabes? Estoy en el lobby donde, donde empiezas a jugar. ¿Qué, qué pasó? ¿Y qué es esto? A ver, LUT, esto, los cubilets, ¿eh? ¿Por qué están aquí? ¡Qué raro, ¿no? ¿Dónde estarán las modalidades? Ok chicos, ok, no sé si realmente estén listos para esto, pero vamos a hacer una cosa, voy a quedarme mirando hacia abajo hasta llegar hasta el lobby. Aquí, no quiero que vean nada, no quiero que vean nada, así, 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 ok, ok, vamos a darnos la web. Bueno, voy a desactivar a los jugadores por si acaso. Que los tenía activados, ahí está, ahí está, ok. Vamos a ponernos en el centro, ¿no? En el centro de, de lo que viene siendo el lobby. Que, que si no me, si no mal recuerdo, pues debería estar aquí, ¿no? Este, sí, este es el centro. Ok, ok, atentos, ¿eh? Atentos. En tres, en dos, en uno. Es que esto está demasiado intenso. Chéquense el cambio que hizo CubeCraft. Ok chicos, ya, o sea, esto era lo que quería que vieran, esto era lo que quería que vieran. Vean el, o sea, ya no, ya no hay, ya no hay brújula como les había dicho. Ya directamente aquí, es como, ¿saben a qué es lo que se me afigura? A Pocket Edition, o sea, está igualito que Pocket Edition. Entras, y aquí están todas las modalidades. Aquí están, o sea, este es Skywars, este es el del centro, porque digamos que es el más visitado de todos. Aquí está Skywars. Y, también están incluidas las, las modalidades de la 1.9, pero pues como tengo la 1.8, pues no me puedo meter. Bueno, entonces chicos, digamos que esto fue el gran cambio. Vamos a meternos a unas partidas de Skywars para platicarles mi teoría del por qué hicieron este, este, esta renovación del lobby, ¿va? Así que vamos a empezar con la primera partida, que por cierto, son las mismas modalidades de siempre, son, o sea, no agregaron nada, simplemente se ve más estético. Acá arriba de cada cosita es, por ejemplo, Tower Defense, ahí está Lucky Island, que está la esponja ahí, lo este es Skywars y lo Eggwars, y, ¿saben? O sea, cada cosita tiene como que sus, su monito, su cartelito, su, su monumento y cosillas así, que aquí pues van a agregar otra modalidad, obviamente. Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y les comentaré mi teoría del por qué han cambiado así el lobby. Ah, y luego quiero que chequen esto también chicos, que aquí cuando te metes, directamente cuando le das aquí a solo Skywars, no te da la opción de elegir mapa ni nada. O sea, directamente le das click, si le das click derecho, te sale esto, Team Skywars o solo Skywars. Y si le das click izquierdo, te sale lo mismo, entonces si aquí le das un click directamente, ah no, no, o sea, no me puedo conectar ningún servidor, es neta. Ah, mira, aquí, le das click derecho, o sea, yo porque tengo rango puedo elegir el mapa, pero pues no quiero elegir mapa, directamente quiero meterme una partida. Ahí está, y ven, o sea, directamente empezamos en la, en un mapa, o sea, no, no es como antes que teníamos un lobby con cartelitos y así. Nail, ahora nos tenemos que aguantar y tenemos que elegir el que nos toque, ¿saben? Y bueno chicos, ahora sí les voy a explicar el motivo, la razón y la circunstancia por el cual han hecho esto. Bueno, como ya sabemos, Cubecraft últimamente ha estado bajando de, 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 de usuarios, no es como antes, que antes, o sea, antes, me refiero a antes, 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 uh, cuando Vegetta jugaba aquí pero diario, ¿sabes? No, 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 eso no, eso, eso no, te quiero compa, te quiero, pero es que no estoy haciendo ti porque, porque, porque soy bien subido, XDD. Bueno, eh, eh, tenía muchísimos jugadores, entonces, en un servidor, cuanta más gente tienes, pues más lobbies necesitas, ¿no? Más lobbies para, pues para poder dispersar tanta gente, que no se te satura un lobby y te cause lag, que no te cause nada de problemas, entonces, como Cubecraft está, este vato era hacker o se me afigura. Sí, es hacker. Hola, amiguito, ¿cómo estás, crack? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¡Qué divertido! ¡Vamos a jugar otra! Sí, sí. Ah, que la canción, pero no arreglan lo del mugre, a ver, volver a jugar, pero, oh, que la canción, barrajo. Y continuando con el tema de conversación que había tenido en la partida anterior, les digo, o sea, antes Cubecraft tenía muchísima gente, muchísima, entonces necesitaba más lobbies para poder dispersar, eh, tanta gente, para que no se saturara un solo lobby. Y que en caso de que un lobby se saturara, lo cambiara a otro y así para no tener tantos problemas, o sea, ese es el objetivo de los lobbies, que no se sature uno y que puedan tener varios y que no esté llenísimo y que no puedas entrar y cosas así, ese es el objetivo. Entonces, como ahorita Cubecraft no tiene tantísima gente, pues decidieron quitar, retirar lobbies para el objetivo de... ¿Quieres foto? Ay, compa, es que soy bien subido, Wander. Ahí, ahí para la otra, va, ahí para la otra, porque ahorita ando, ando de subido y pues no me tomo fotos XDD. Bueno, Nico, ya saben el motivo por el cual no me tomo fotos, no creo que sea necesario decirlo, ya lo he explicado muchísimas veces. Así que nada, voy a continuar diciéndoles que decidieron hacer este cambio para no gastar tanto, o sea, porque yo pienso que, o sea, tienen que comprar un host, ¿no? O sea, un host, para aquellos que no sepan qué significa, es como que una máquina, o sea, tómenlo así, imagínense una máquina, o sea, por ejemplo, esta es la máquina de Cubecraft. Entonces, esta máquina cuesta muchísimo, cuesta muchísimo y es la que, en la que, en la que se guardan todas las configuraciones de los demás, en donde se guardan todo, todas las partidas. Entonces, a este vato secretar sana, a ver, vámonos para el medio, vámonos para el medio. Entonces, esa maquinita cuesta, o sea, no, no, no la hace Cubecraft, no la hace cualquiera, o que la canción. Bueno, ando de nube el día de hoy, así que aguántense, aguanten mis nubadas. Ya ni sé en qué me quedé platicando en la partida anterior, porque digamos que ya he cortado como tres partidas, debido a que me matan muy fácil y no me gusta, o sea, me gusta cuando duro un poquito en una partida, ¿sabes? O sea, cuando duro al menos unas dos kills o cositas así, pero cuando me matan así como que súper, súper fácil, me prefiero. Iniciar de nuevo por el hecho de que va a ser casi como que, ay, o sea, neta, apenas te metiste, dijiste el saludo, dijiste tres palabras y te mataron. Y luego otra vez inicias otra partida, vas a decir tres palabras y pues no, ¿sabes? Eso no me gusta. En mi caso no me gusta, entonces, bueno, como les seguía diciendo. Hola, compa, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno, ahí te ves. Entonces, ok, ya maté dos personas, creo que esta partida sí la voy a guardar completa. Entonces, hicieron ese cambio porque no tienen tanta gente, entonces como no tienen tanto dinero, bueno, obviamente tienen muchísimo dinero, ¿sabes? Pero para no gastar tanto innecesariamente, porque realmente es muy innecesario gastar tanto dinero. O puede, puede, por otro lado, que no sea por eso, ¿sabes? O sea, puede que simplemente me enteré de, al canal de, por el canal de LuxGlex, eh, que están haciendo un cambio de hostos, están haciendo un cambio de, de Ucrania, creo que estaba, no, no estoy seguro. Pero, a, a, a Estados Unidos, según yo, está en ese proceso, entonces, si es así, probablemente estén cambiando el número, el número de lobbies, para que no cause tanto problema el cambiar tanta información. Entonces, como que hicieron ese pequeño cambio, lo van a cambiar y luego ya cuando esté todo listo, van a volver a la configuración anterior. ¿Quién sabe? Puede ser, yo diría que no. Yo diría que lo van a dejar así como está, porque hicieron demasiadas, o sea, lo pusieron bastante bien, ¿sabes? O sea, lo pusieron muy bonito, digamos, entre comillas, bonito en el estilo de que se preocuparon por poner, eh, cada personaje, y lo poner un letrerito, y que diga Skywars, y poner esto y el otro. Entonces, yo digo que lo van a dejar así. Eh, puede ser, o sea, ya al menos están haciendo cosas, ¿sabes? Ya al menos están haciendo cosas buenas. Y digamos que esta noticia de que Cubecraft está haciendo un cambio de host, es, está muy intensa, porque digamos que antes los de España, pues, podían jugar aquí, tenían un ping muy bueno. Pero ahora, pues, no van a tener un ping tan bueno. De hecho, ahorita me sorprende, porque creo que mi ping, ah, caño, no, sí está muy malo. Pero ahorita, cuando, cuando estaba en la lista de servidores, a ver tú, compa, compañero, déjame, déjame les explico a mis suscriptores el tema y lo ya te vienes. Eh, sí, muchas veces me dicen que me como manzanas a lo tonto, y sí, es verdad, es verdad, ¿no? Yo creo que es demasiado, como que tengo nervios, o sea, que siempre me tengo que comer una manzana de oro. Pero bueno, eh, ya no me acuerdo que les estaba diciendo. Ah, sí, que los de España van a tener un ping malito, entre comillas, o sea, va a tener prácticamente el mismo host Hypixel que Cubecraft. Entonces, digamos que va a haber un problemita ahí, que los que eran pinger ahí, pues, ya valió cacahuate, porque, pues, Cubecraft ya, ya, ya cambió de host. Y, si quieren ver más información sobre eso, les voy a dejar el canal de, el video de Deluxe, donde habla sobre ello. Aunque no estoy seguro de si ya lo cambiaron o si no, el host, porque creo que mi ping es el mismo que el que tenía antes, o sea, no ha cambiado mucho. Pero igualmente, si quieren saber más sobre ello, este es el último que queda. ¿Qué hacemos con él? Tengo una idea, vamos a matarlo, vamos a matarla con la del bloque, va, para, para, que no sea tan, tal, o sea, lo pude haber matado con el arco así de fácil y sencillo, pero no. Vamos a, uy, 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 cae, no y pues eso chicos no hay mucho más que decir, simplemente que vean, o sea, el cambio que hizo Cubecraft en sí, se ve chido, o sea, se ve bonito, no me van a dejar mentir que se ve curioso, porque antes pues simplemente tenían un cartel y ya o sea, todo este lobby, ¿para qué servía? para nada, o sea, literal, no servía para nada el lobby, no podías jugar más que pues los parkour que había aquí que tenías que encontrar los huevos si era de pasco, así que tenías que encontrar los regalitos si era de navidad, o cosillas así, pero en sí, este lobby no tenía ninguna función, entonces eso fue lo que hicieron, aquí tenemos una sección de preguntas una sección de tower defense, que esa no lo puedo jugar porque es la 1.9, Luke Island, que los metieron hace poco, Skywars, Eggwars, y quitaron eso sí, se me olvidó decir, quitaron muchas modalidades, o sea, no sé si recuerden pero antes teníamos, o sea, abríamos el inventario y había un montón de opciones o sea, así, y aquí había un montón de opciones no sé cuáles quitaron porque la neta, pues no es que me metieron muchas modalidades, simplemente me metí a Skywars y mucho a Eggwars, pero pues no, ahorita mismo hay 435 personas jugando Skywars y 455 jugando Eggwars, o sea en sí, en sí, esto fue el gran cambio, esto fue lo que hizo, no tengo mucho más que decir, aquí tenemos otras dos, otras opcionitas, que quién sabe que sea esto no sé a qué me metí, ok, creo que creo que esto es un juego, ok no quiero jugar ya, por favor, ya oye, no quiero jugar, ahí está y bueno chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, si te gustó y eres nuevo por acá, te invito a suscribirte a mi canal si te gustó el video, este video fue más que nada informativo, no tuvo nada así como que mucho entretenimiento, fue muy informativo, de vez en cuando hago una sección así, en el cual me pongo a hablar sobre el tema, les expliqué mi teoría, me gustaría que ustedes me explicaran su teoría de qué es lo que está pasando si Kuecraft, eh, está haciendo las cosas bien, o si a ustedes les gusta cómo se ve esto a mí en lo personal no me gusta porque siento que debería haber un lobby en donde debería haber carteles, debería haber, o sea no me gusta en sí, no me gusta ustedes ya me dirán si les gustó o no les voy a dejar una encuesta acá arriba a la derecha y pues nada chicos, si me quieren responder perfecto, y si no, pues también yo soy Kubo, gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video, un gran saludo y hasta luego adiós, bye chau 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 chau